De la paz total al desastre total. Columna de Fernando Torres Mejía. Un titular fuerte para los que queremos vivir en paz. Bastante tenemos con la corrupción que es el peor flagelo que nos carcome, aunque nos ha faltado voluntad política para atacar ese cáncer. Si le aplicáramos un buen tratamiento de quimioterapia para los corruptos cuyos componentes o principios activos fueran expropiación de todo el patrimonio, pérdida del derecho a pensionarse, cárcel con barrote, pero no en guarniciones, ni escuelas de caballería, ni menos casa por cárcel, sin duda lo reduciríamos a la mínima expresión. Después de 1,9 años perdidos por el gobierno del cambio, quien le hizo creer a los incautos que pasaría a la historia como el que lograría en la eterna de la paz, otorgando privilegio, suspensión de órdenes de captura, dando estatus político a terroristas y arrochando los recursos en figuras burocráticas como el acto comisionado para la paz, jefes para las distintas mesas de negociación, delegaciones que van y vienen de un lado para otro en clase ejecutiva, como si fuera tan económico como viajar en Transmilenio o en mío, en hoteles de lujo, alimentación de primera, etc. Para algo que sabíamos que no pasaría de pura retórica y como todo lo que intenta hacer Petro lo pasa de ser un simple fracaso. Cómo no recordar las desafortunadas declaraciones de dos personajes que creyeron que con pañitos de agua tibia y agachando la cabeza se puede llegar a acuerdos con terroristas. La guerra en Colombia ha terminado, de Juan Manuel Santos, y a los tres meses de ser presidente se acaba el NN en Colombia porque se hace la paz, de Gustavo Francisco Petro Urrego. El 6 de febrero en el NN y el gobierno lograron un acuerdo para prolongar el cese al fuego bilateral, la suspensión del secuestro y parar el reclutamiento de menores, que no pasó de simples titulares en los medios de comunicación, porque todo continuaba igual. Tres meses después, este 6 de mayo, los miembros de esa agrupación hacen oficial que retomarán los secuestros, bajo el pretexto que no se les cumplió con la puesta en marcha del fondo multionante, en otras palabras porque no les están subsidiando sus delitos. Con este grupo, estamos en cero, después del tiempo gastado en diálogos infructuosos, que en vez de avanzar, se retrocede en una negociación que no tiene pies ni cabeza, con incumplimientos de parte y parte, como lo van a entender cada delegación, y en el que el gobierno sigue dando las explicaciones y les dice que ese fondo a que hace referencia, no es para financiar a una guerrilla que está en la indecisión de la guerra o la paz, sino fundamentalmente para avanzar hacia la paz. De otra parte, esperamos que la solicitud de Oti Patiño para que se emita un decreto que suspenda las negociaciones con los frentes del ELN que retomen el secuestro, no sea una nueva mentira o una palto mima, de las que nos tienen acostumbrados, para darnos contentos. En cuanto al Estado Mayor Central, EMC, Petro, ordenó una ofensiva contra este grupo en el Cauca, a la vez que los calificó de asesinos del pueblo y traficantes, por haber profanado los cuerpos de los cuatro soldados que perdieron la vida raíz en los duros enfrentamientos, y de inmediato y bambordisco, le respondió, mal paga al diablo a quien bien le sirve, y al en lo seguido manifestó, con esto, cierra las puertas del diálogo y en la paz. Pero es que siguen nuevos bloques como el comandante Isaías Pardo, que tendrá presencia en los departamentos del Valle del Cauca, Huila, Quindío y Tolima. Ni que hablar de la actual de la segunda Marquetalia, el clan del Golfo, el tren de Aragua, en Medellín, los Pachelli, los Triana, la Oficina, los Pesebrerosi, la Terraza, las bandas con más pie de fuerza en la capital antioqueña, igual están la Unión, las 12 de octubre y el Mesa, que piden pista en la política de paz total. En Buenaventura, los Chotas y los Espartanos. En Tuluá, la Oficina, la Inmaculada, los Cancerveros, la lista es larga. Y como dice Pablo Beltrán del ELN, la negociación con Petro es peor que con Uribe, Santos y Duque. Petro se equivoca en la forma como pretende conseguir la paz, porque estos grupos han demostrado que no les interesa, por lo que el camino tiene que ser otro. Es claro que Gustavo Petro nada hace bien y todo le sale mal, porque no está pensando en el bienestar de los colombianos, sino en facear su poder y sentirse idolatrado. ¿Qué es lo que realmente le gusta? Bueno, además del café, que es su bebida preferida a cualquier hora del día. Por lo pronto seguiremos con un país descuadernado porque ya es hora de volver a la mano dura y firme, de lo contrario pasaremos de la paz total al desastre total. Mientras tanto, yo he sido el responsable político aquí en esta plenaria y mirándole a los ojos a todos, a todos, especialmente a los senadores de la oposición, les pregunto. ¿Alguna vez de ustedes yo le ofrecí un centavo por votar alguna de las reformas? Luis Fernando Velasco. Desafortunado espectáculo que brindó el Ministerio del Interior este martes en la plenaria del Senado, donde se salió de la ropa, gritaba y vociferaba como si estuviera en una plaza de mercado, para defenderse de los cuestionamientos en lo que se han visto envuelto por los escándalos de la UNGRD. Ministro, la tranquilidad, la calma, la serenidad y la prudencia son los mejores aliados para demostrar que no se han cometido ningún tipo de delitos y que los cuestionamientos no pasan de ser simplemente eso.